Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Fotoanálisis. Hoy tenemos aquí un nuevo Nikkor, en este caso 24-70mm F4 de la línea S. Es el objetivo de kit que suele venir acompañándonos a la Z6, a la Z7 y que además creo que cuando un objetivo de kit está tan bien hecho y es tan bueno merece mucho la pena que le echemos un gran vistazo. Así que comenzamos. Este 24-70mm nos lleva acompañando muchísimo tiempo en nuestra Z6. La verdad que es un objetivo en el que estamos muy contentos, creo que es un objetivo muy completo y cuando un objetivo de kit se hace tan bien realmente merece muchísimo la pena que permanezca en la mochila con nosotros. Hay que decir que este 24-70mm fue uno de los primeros objetivos que se lanzaron con la Nikon Z es decir, para la nueva montura de mirrorless y la verdad que creo que es uno de los objetivos más interesantes que podemos acompañar, sobre todo si desembarcamos por primera vez en Nikon. Y como suele ser habitual en ese tipo de objetivos de kit, cuando los compramos de forma individual hay que pagar mucho por ellos y en este caso el Nikon 24-70mm se acerca a los 1000€ pero sí es cierto que tenemos que pagar solamente unos 500-600€ extras si lo compramos con un cuerpo de la Z6 o Z7. Es decir, esto es muy útil siempre y cuando aterrecéis en Nikon o queréis comprar un nuevo cuerpo de cámara de Nikon. De hecho, aquí abajo os vamos a dejar unos enlaces de compra para que podáis conseguir los cuerpos de la Z6 y la Z7 al mejor precio disponible. En su interior nos encontramos con un diseño óptico bastante complejo y bastante amplio. Tenemos 14 elementos en 11 grupos con 2 lentes SD y 3 lentes asféricas. También la calidad de construcción es muy buena, es un objetivo que está muy bien construido y se siente que va a durar durante muchísimo tiempo, de hecho nosotros lo tenemos desde hace un año y la verdad es que el objetivo está intacto como el primer día y también deciros que además incorpora una protección contra el tempero, contra la lluvia y contra el polvo lo cual esto es casi obligatorio en un objetivo de este rango de precios y además que se agradece muchísimo con los cuerpos de full frame de Nikon. En la parte delantera tenemos un filtro de 72mm y un revestimiento de fluor para poder evitar la mancha de suciedad, la grasa y la lluvia. Y además también tenemos un botón, solo un botón único, para poder activar y desactivar el enfoque manual del objetivo. El enfoque de este objetivo también me parece muy bueno, muy bien desarrollado y que funciona muy bien de hecho creo que está por encima de lo que son capaces de hacer actualmente las Nikon es decir, que a futuro cualquier tipo de corrección, firmware o cualquier tipo de cámara que vaya saliendo nueva de Nikon creo que va a estar a la altura de este objetivo así que la verdad que es un objetivo que creo que tiene mucho recorrido y que está muy bien construido en cuanto a calidad del objetivo y también por supuesto al enfoque. De hecho nosotros para el tipo de fotografía que realizamos no hemos tenido ningún tipo de problema enfoca muy bien, enfoca casi siempre al primer uso y excepto a no ser que caiga muchísimo la luz no vamos a perder casi nunca el foco. Y ya metiéndonos de lleno en la calidad de imagen, lo que es capaz de ofrecernos este Nikon 24-70 vamos a empezar por las aberraciones cromáticas y sí que deciros que la verdad que el objetivo es casi imposible encontrarlas la verdad que es una de las cosas que me gusta mucho creo que son fáciles de corregir cuando aparecen pero es cierto que cuando son muy evidentes son bastante complicadas de poder eliminar y es cierto que en este objetivo la verdad que no aparecen, tampoco esperábamos menos de un 24-70mm f4 ya que es algo que suele ser más evidente en objetivos de alta luminosidad pero la verdad que deciros que en este objetivo esto no es un problema ni mucho menos en ninguna de las focales. En cuanto a billeteo también deciros que está muy bien corregido, la verdad que no es nada evidente donde más quizás se nota es en 24mm donde es quizá algo más de un paso pero a partir del resto de focales la verdad que es un paso y en 5,6 más o menos lo vamos a tener prácticamente eliminado. La distorsión de este objetivo también está muy bien corregida deciros que donde es quizá un poco más aparente o más visible es en 24mm pero en cualquier caso no es nada preocupante y sobre todo en 70mm donde es prácticamente nula es decir que esto nos va a permitir hacer también algún pequeño retrato a pesar de ser un f4 pero en cualquier caso la distorsión la verdad que no es un problema ni mucho menos en este 24-70mm. Respecto al bokeh de este objetivo sí que deciros que no vamos a poder conseguir un desenfoque muy pronunciado hablamos de tener solamente un f4 y además solamente tenemos 7 palas de diafragma lo cual bueno es una declaración de intenciones ¿no? en otros objetivos que hemos visto de otras marcas incluso de Nikon tienen hasta 9, 10 y 11 palas lo cual eso significa que está mucho más pensado para crear desenfoques bonitos pero cuando los hace los hace generalmente bien así que en este sentido hablaremos que está un poco en la media ¿no? de este tipo de objetivos. Y directamente en cuanto a la nitidez del objetivo es quizá el punto por el que más importante o más quiero destacar este 24-70mm ya que creo que ofrece una nitidez muy buena en todo el cuadro en todo el rango focal y en todas las focales la verdad que creo que es un objetivo que está pensado para poder extraer muchísima nitidez tanto en el centro como en las esquinas en general del objetivo es cierto que vamos a poder encontrar una nitidez muy buena, muy alta donde el objetivo destaca muchísimo que es en 24mm la focal más extrema, más abierta para poder hacer fotografía de paisaje la verdad que deciros que en 24mm se comporta muy bien con un centro de imagen realmente muy bueno y con unas esquinas que son casi perfectas en 5,6mm lo cual bueno esto es bastante importante para todos aquellos que queréis hacer fotografía de paisaje entre 24 y 28mm esta calidad se mantiene muy buena y vamos a poder tirar fotografías muy nítidas más o menos hasta F8 y F9 donde luego a partir de esa apertura va a caer bastante la nitidez así que en ese caso os diría que a no ser que necesitéis una profundidad de campo muy alta no cerréis nunca por encima de F9 en las focales intermedias entre 35 y 50mm la verdad que el centro se mantiene perfecto es un centro muy nítido y que prácticamente es inapreciable la diferencia entre F4 y F8 la verdad que deciros que si queréis disparar directamente F4 podéis hacerlo para poder también resaltar un poco o crear un poco más de bokeh en vuestra imagen y deciros que no os tenéis que comprometer con la calidad de imagen porque la nitidez es asombrosa la verdad que F4 se comporta muy bien en todo tipo de focales aunque si es cierto que las esquinas me parece que cae un poquito más respecto a 24mm y es un poquitín menos nítida lo cual si que os diría que subieses un poquito más F6.3, F7.1 para encontrar una calidad muy estable y muy completa en todo el marco y en la última focal en 70mm pasa más o menos un poco lo contrario que en 24mm es decir, tenemos un F4 un pelín más suave que tenemos que quizás cerrar a 5.6 para encontrar una nitidez soberbia y de 10mm y si que es cierto que se va a mantener un poquito más adelante es decir, que vamos a poder disparar más o menos hasta F11, F13 para poder conseguir una nitidez realmente muy buena es decir, que este objetivo está muy pensado para disparar en aperturas abiertas los focales más angulares entre 24mm y 28mm y para disparar un poquito más cerrado a las focales finales pero en cualquier caso hablamos de una calidad realmente muy buena en todo el cuadro la verdad que esto convierte a este objetivo de zoom de kit de Nikon realmente muy bueno, muy completo y en el que no tenemos que preocuparnos por la calidad en ningún momento porque nos va a ofrecer muy buena nitidez casi en todo el marco de hecho creo que es uno de los objetivos de kit mejor preparados para Nikon de los mejores acompañantes que vamos a poder tener porque hablamos de un objetivo que es ligero que es pequeño, que no es muy grande que queda perfectamente compensado con los grupos de Nikon con su grip y la verdad que es un objetivo que vale absolutamente para todo incluso también para fotografía profesional no olvidemos que muchos fotógrafos de boda utilizan un 24-105, 24-120 F4 así que este 24-70 nos puede valer incluso para cubrir reportajes y poder realmente ir tranquilos sabiendo que vamos a tener fotografías muy buenas y nada, como siempre compañeros muchísimas gracias por estar detrás de cada vídeo por favor aquí abajo dejadnos un comentario con lo que os ha parecido el vídeo si os gusta este objetivo si tenéis cualquier tipo de duda respecto a él estaremos encantados de resolverla darle por favor un like al vídeo si os apetece, si os da la gana suscribiros al canal por supuesto y nada, nos vemos en el siguiente vídeo así que hasta la próxima compañeros chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!